Omar Treviño Morales llegó por primera vez a Coahuila en las primeras semanas del año 2005 durante la administración del gobernador Humberto Moreira, junto con su entonces jefe Antonio Cárdenas Guillén, mejor conocido como Tony Tormenta, y con Galdino Mellado Cruz, conocido como el Mellado o el Z-10, este último, un mando importante de los Zetas y la organización del Golfo. Aquella ocasión se presentaron como avanzada para tomar la Plaza de Piedras Negras. Cuando llegaron a Coahuila, los tamaulipecos llevaban una lista con los nombres de la gente que trabajaban de forma independiente, debido a que ninguna organización tenía presencia en ese momento.